Y continuamos en Rebeldes por Malvinas, y bueno, queríamos fijar, como hacemos siempre, nuestra posición respecto de esta época de elecciones. Nos sentimos atraídos por las propuestas, por lo menos, o los alineamientos políticos de Grabois, y dentro, obviamente, de Unión por la Patria. Creo que es importante, al contrario de lo que hacen algunos, no, no tengo posición tomada, lo que tienen tomado es dinero de distintos lados. ¿Está Néstor? Bueno, vamos a hablar un poquito, tenemos de vuelta a nuestro invitado, una autoridad, contador público, profesor, integrante de distintos organizaciones, organismos, sobre el tema de deuda externa y economía argentina. Néstor Forero, ¿cómo estás, Néstor? Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero, gracias por acompañarnos, ¿eh? Porque necesitamos siempre una opinión autorizada para que nos guíen en los laberintos económicos. Estamos haciendo toda una campaña acá con nuestro público para que estén informados que esta no es una elección cualquiera, sino que es una elección donde existe una cantidad de riquezas de nuestro país que están en juego y su disposición por parte de nuestro pueblo argentino. Y bueno, y ahí tenemos los aspectos financieros y de otros aspectos económicos. ¿Cómo ves las finanzas de nuestro país hoy y cómo se pueden ver con proyección a este año de ventura que dicen que se va a iniciar con grandes ingresos? Yo me río, me hace acordar a la cita bíblica. Yo no soy muy religioso, pero bueno, respeto. De las vacas gordas y las vacas flacas, ¿viste? Solo que acá las vacas flacas vinieron primero, pero se van a comer a las gordas. ¿Cómo lo ves vos? Yo me río lo siguiente. Es decir, por principio, patria tiene la misma raíz que patrimonio. Entonces, si queremos ser patria, tenemos que cuidar el patrimonio. Y cuidar el patrimonio es cuidar la renta. Ahora nos dicen que a partir del año que viene vamos a vivir casi en mirato. Pero la primera pregunta es, ¿quién se va a quedar con esa riqueza? ¿El Estado argentino, el nombre de toda la sociedad, o algunas empresas? Y cuando se critica el FMI, los que hoy lo critican y dicen que hay que salir del FMI, ¿son los mismos que le aprobaron en el Congreso de la Nación el plan? Entonces, uno no se debe dejar confundir con aquellos que con su historia personal no pueden marcar el rumbo. Y no es solamente de un partido u otro, sino que ambas partes, o las tres partes, digamos, si lo tomamos a mi ley también, son parte de un mismo juego. Y entonces, lo que se pretende es convertir un acto leccionario en un acto de opción entre males. A ver quién menos mal de los tres es para la sociedad argentina. En vez de buscar el camino de la liberación, el camino de la independencia, el camino de la dignidad. La verdad que ese es un buen vocablo para estar tan cerca del 9 de julio, de independencia, ¿no es cierto? Es decir, de soberanía económica, que significa ni más ni menos que los recursos de nuestro país y el esfuerzo de nuestro pueblo sea utilizado en su beneficio, de las grandes mayorías nacionales. Así entendemos la soberanía económica. Exactamente. La soberanía política, que es que obviamente se puede expresar la voluntad del pueblo en el marco de la democracia, pero que a la vez las políticas de los gobiernos reflejen esa voluntad de las mayorías nacionales. Porque si no, qué tipo de democracia tenemos, ¿no es cierto? Y por último, la soberanía cultural, que es generar nuestros propios productos culturales. No odiar a los productos culturales del extranjero, sino que los nuestros tengan un margen como para crecer y decir, bueno, esta es nuestra cultura. No igual, de todas maneras, siempre la cultura se abre. No, pero nosotros hemos sido tan ricos en observar este siglo y en el siglo pasado. Hemos dado tan cantidad de buenos hombres al mundo. y en tantos investigadores y artistas como Piazzolla, o como Cafrulles, como Larralde, que han, a partir de su realidad y de su pertenencia, han mejorado a la humanidad. Y también podríamos agregar a eso los deportistas, porque son parte de la cultura. Sin duda alguna. Entonces, tenemos un Fangio, ahora tenemos un Messi, tuvimos otros en el medio, algunos controvertidos como Maradona, pero han dado a la impronta argentina en el mundo. Favaloro también era medio controvertido, viste, como es el tema. Favaloro también era controvertido. Y también el otro muchacho, el que estuvo en la Conadev, Sábato, y todos tenemos algún aspecto por ahí donde no hemos hablado. Es la naturaleza humana. Sin duda. Pero su legado ha ayudado a elevar la calidad de la humanidad. Cierto, cierto. Sin duda alguna. Eso sin duda alguna. Entonces, nosotros tenemos un pensamiento nacional que es distinto a un pensamiento lugareño. El pensamiento lugareño es, de alguna manera, un folclore que le canta... Al paisaje. Al paisaje. El pensamiento nacional, lo primero que cuestiona es la dependencia. Bueno, por eso prohibieron el folclore. La dictadura prohibió el folclore de ese tipo. Ah, entonces, nosotros para tener un pensamiento nacional tenemos que ser un pensamiento que cuestione la dependencia y cuestione la dependencia de todo el continente. Y entonces, nosotros, cada uno de nuestros países, es la muestra del fracaso de un proyecto latinoamericano. Un proyecto de independencia. Quizás sean dos proyectos en pugna permanente que todavía no se han definido. Te cuento una cosa muy breve. ¿Vos sabés cuando me dicen, ah, este país no se va a arreglar nunca? Y le digo, ¿vos sabés algo de la historia de Italia antes de la unificación? Porque la dominaba todo el mundo. ¿Sabés algo de la historia de Alemania antes de la unificación? La dominaba todo el mundo. No eran nada. Por siglos no fueron nada. ¿Sabés algo de la historia de Japón antes de que se unificara? Era lo mismo, se peleaban entre ellos. Es decir, lo que quiero dejar en claro es que a veces se da la coyuntura histórica justa, ¿viste? Yo tengo una anécdota. Una vez me invitaron a ir a la Universidad de Milán a dar unas charlas. Y tenía una parte, bueno, una buena parte de los profesores italianos, eran del norte de Italia. Y, bueno, miraban para arriba del hombro, ¿no? ¿Racistas? Porque uno era un suraca. Ah, sí, 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 sí. Y es más, algunas cosas, la traductora no lo traducía correctamente, fielmente, digamos. Hasta que un compatriota en Milán me dice, che, mirá que no te contestaron, no dijeron lo que vos dijiste. Fui a la directora del Congreso y llevé la crítica y me la aceptaron. Entonces me aceptaron una devolución. Y en el salón, el hermoso salón en la Universidad de Milán, era el salón Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón recibía, cuando hizo la campaña de Italia, recibía en ese salón y tenían un sillón de la época de Napoleón, donde supuestamente se depositaba Napoleón para pensar o para descansar. Entonces, enojada como estaba, le dije, hay dos tipos de cultura. La cultura que cuestiona la esclavitud del hombre y la cultura como baticia, que es inútil. Como ese sillón que ustedes tienen ahí, que es muy bello, tiene doscientos años y nadie lo usa. Exacto. Pensar que, vos sabés que, algo que tenemos que saber como argentinos, que a partir de finales de los 50, se generó un pensamiento que rompió con el positivismo, con el liberalismo, y dijo, si vamos a usar elementos de ciencia, empecemos a usarlos para estudiar nuestra realidad argentina. Y eso se prologó durante los 60, llegó a los 70, hasta que vino la dictadura cívico-militar. Entonces, si vamos a reflexionar, usemos nuestra cultura y nuestra razón para entendernos a nosotros mismos y con nuestra forma de ver el mundo, no con la forma de los anglosajones ni ningún otro, construyamos las políticas que necesitamos. Acá, en Rebeldes por Malvinas, Néstor, compañero Néstor, compatriota, consideramos que se construye desde lo local a lo provincial, puede ser, de allí a lo nacional, todo concatenado, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, por decir de alguna manera, y en una dirección y en la otra. Y de allí a lo regional. Y esa es la construcción fundamental. Y consideramos traidores a los que vienen y dicen, ¿cómo nos ven afuera? ¿Cómo nos ven los socios de tus grupos económicos? No me interesa cómo nos ven los inversores de tus grupos económicos, porque siempre nos hacen daño. Bueno, ahí, una forma para dividir aguas en nuestros sectores políticos que ahora se presentan. De todas las fuerzas políticas, ¿cuáles son los que proponen terminar con los tratados de Madrid y de Londres? Que son los acuerdos de la dependencia. Yo que conozco, conozco el de Mempo Giardinelli y Bárbara Salerún. ¿Los demás? No, no, los grupos de nuestros desconcriptos veteranos de guerra que tenemos implicancia en el campo popular, tanto el Grupo por Soberanía que integro, como el CECIN de La Plata o el CECIN, venimos años hablando de eso. Años está Mario Golpe, compañero que siempre ha insistido en eso. Y nosotros, nuestra lucha, yendo a la Embajada Inglesa, yendo a la Cancillería con carteles que decían Macri, Traido y demás, permitió que se apartaran, por lo menos formalmente, del acuerdo Forado y Dungan, que ya era, creo que peor que los otros. Entonces, nosotros por lo menos... Nosotros, un sector, digamos, un porcentaje de los desconcriptos combatientes por Malvinas, eso lo tenemos claro y lo hemos peleado a rajatable. Pero claro, pero ¿quién lo tiene en su programa de gobierno? Yo valoro todas las luchas y la incorporación del tema Malvinas a la agenda nacional. Pero los grupos económicos y los partidos políticos generalmente omiten esto. ¿Y la ley de protección a las inversiones británicas? Exacto. Esa es la continuación. Con la ley de protección de las inversiones británicas, eso explica también lo que fue después la venta del patrimonio nacional. Todas las empresas del Estado, a principios o a fines del 89 y del 90 y del 91. Siempre repito que el que firmó el tratado de Madrid y de Londres... Caballo. Fue Caballo. Sí, señor. Como canciller, como canciller. Y después fue ministro de Economía para cumplir el tratado y desinicializar a la Argentina y debilitarla hasta ponerla exhausta como terminó en el 2001. Y ha sido una moderación de la sociedad, política, cultural, hasta espiritualmente, de nominación. Los ingleses no invadieron el territorio, no porque no pudieran, sino por conveniencia. Porque si hubieran invadido la República Argentina, la conciencia latinoamericana de todos los países latinoamericanos era imparable. Era conceptualmente contra el imperialismo. Sí, no, en realidad hubo, exacto, hechos históricos. Figueredo, creo que era el militar que estaba en Brasil, le dijo, bueno, el Atlántico Sur es una cosa, pero le hizo saber a Estados Unidos que si tocaban el continente iban a estar del lado de Argentina. Y mirá que eran dictaduras cívico-militares, ¿no? Sí. Que obviamente son criminales, ¿no? Sí, Bolivia 25.000 voluntarios. El único, ¿vos sabés por qué Chile, de compatriota a compatriota, digamos, sí, apoyó a Gran Bretaña? Porque la Armada no había, o sea, la dictadura cívico-militar no había ratificado la mediación de Zamoré. Claro. Chile la había aceptado. Entonces sabían que si llegaba la dictadura cívico-militar a tener suerte en esto que es, por un lado, una causa justa, que es el Atlántico Sur en soberanía argentina, pero por otro lado, marutilizada, como lo hicieron ellos, que perdieron la guerra, era una intentona, si tenían suerte en esa intentona iban a ir sobre, de vuelta iban a sacar el operativo soberanía y iban a ir de vuelta sobre Chile. Por eso Chile se cuidó de esa manera. Es la razón histórica. Sobre ese acuerdo donde perdimos la sigla, Leno, Píctono y Nueva, yo en aquel momento era asesor en la Cámara de Diputados y tuve el honor de escribir uno de los siete dictámenes que el Partido Justicialista presentó ante el acuerdo de Zamoré, y lo que señalábamos en aquel momento, ya que estábamos perdidos y entregados de pies y manos, lo que decíamos era que no lo íbamos a ratificar hasta que volviera la democracia a Chile y que el pueblo chileno se pudiera expresar libremente. Vos sabés que eso es muy interesante y muy puntual, ¿no? Para después volver a hablar sobre el tema de economía, que es para lo que realmente apreciamos, además de tus opiniones únicas, tu presencia acá. Ahora, vos sabés que en ese pleito que fue pedida la mediación por el gobierno de la Revolución Argentina, ellos pidieron la mediación británica que era la tradicional, porque después culparon al gobierno democrático de lo que ellos habían pedido. Fue el anuncio. Exacto, y se había perdido. Pero además de eso, Chile tenía la ocupación de las islas, ¿eh? Y Chile tenía mejores títulos. O sea, hubo toda una campaña, yo estaba en el secundario en esa época, de militarización y de belicismo, que en realidad, lamentablemente, digamos, en ese pleito, Chile tenía más elementos que nosotros, lo que no significa que yo quiera que Chile esté para nada en el Atlántico ni nada por el estilo, solo que son las particularidades de esos conflictos. Cuando se ocupó la Patagonia en 1879, mal, con genocidio, lo que sea, le negamos a Chile la posibilidad, luego de cuando se dio el laudo de 1902, que pudiera decir algo y nos quedamos con la mayor parte de la Patagonia. O sea, cómo correspondía a las actividades y cómo se hizo. A mí, en mi página siempre me ponen los chilenos, si no hubiéramos estado en la guerra del Pacífico hubiéramos ocupado la Patagonia. Bueno, lo lamento. Entonces, ellos han perdido muchísimos pleitos con nosotros. No es que yo quiera reconocerle algo a Chile, solo que cada pleito tiene su particularidad, Néstor. Seguro. Pero hubiera sido mucho más pacífico si reconocíamos, por ejemplo, la soberanía de los dos países y convertíamos esa zona en la zona de paz. Ah, buena propuesta. Sí, 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 sí. Y de proyección a la Antártida. Sí, 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 sí. Hoy, nuestro territorio antártico y parte del territorio antártico que reclaman los chilenos está ocupada por el Imperio Británico. Exacto, por lo menos en su reclamación. Y le ha puesto nombre, claro, y le ha puesto nombre. Sí, sí, tierra de la vieja de mierda que ahora está en el infierno. Isabel Segunda. Exacto. Así que nos faltó una visión estratégica o geopolítica y una generosa forma de actuar y de pacificar el continente. Tenemos que tener claro que si tenemos conflictos sociales y violencia social, y esa violencia social se traduce en actos militares o en actos armados, estamos en condiciones de ser invadidos por las empresas o las multinacionales que en nombre de una pacificación terminan de destruir nuestro continente y convertirlo en un nuevo África, con pequeños estados. Porque eso es el proyecto. Sí, sí, sin duda alguna. Te quería preguntar, financieramente, viste que hay, decían el cuco, más que el cuco, la realidad, los próximos vencimientos. ¿Cómo viene nuestra balanza de comercio, de pagos? ¿Cómo vienen los recursos financieros para afrontar toda esa estafa enorme que fue luego ratificada por el gobierno de Alberto? ¿Cómo se va a poder afrontar? ¿Va a haber que renegociar? ¿Se puede bajar esos números y decir, mirá que esto es 100% usura? ¿Qué se puede hacer? ¿No era que este era otro distinto Fondo Monetario Internacional y este era un Fondo Monetario Internacional nuevo? Néstor, entre vos y yo, ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional es un instrumento de dominación política de Estados Unidos, creado en Bretton Woods. Vos lo sabés, yo lo sé. Acá nadie te va a decir que hay uno bueno, uno malo, son de terror. No, 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 pero hubo algunos caraduras que nos vendieron eso. Ahora, esos mismos caraduras, con Guzmán a la cabeza y todo el demás, levantaron la pared financiera que no vamos a poder salir. Porque la cuestión no es un mes o dos. En el año 2024 y en el año 2025, que vence los bonos privados, la deuda es impagable, es impagable, bajo cualquier tipo de condiciones. Aquí hay que pedirle al Fondo Monetario Internacional o a los organismos internacionales que los tomadores de los fondos y aquellos que aceptaron el plan de pago original del acuerdo con el Fondo Monetario, cuando firmaron con vencimientos de 4.000 y 6.000 dólares por trimestre, que era imposible de pagar. Y a ver que nos muestren primero qué plan de sustentabilidad para pagar esos planes. Pero hay que denunciarlos, no solamente por incumplimiento de los deberes de funcionar, sino por violación sistemática de los derechos humanos. Porque estos planes son... El crimen de la deuda. Sí, es un colonialismo, y el colonialismo está penado internacionalmente. Tienen el mismo nivel que da Pangey. Entonces, tenemos que hacer un movimiento mundial de concientización contra estos organismos. Y cuando se hablaba de que a Pangey no se podía cambiar, se cambió. Y el imperio británico, que es quien mantiene el colonialismo, y el francés también, que dicho sea de paso... Está en el chat. Bueno, ahí está... Al sur de Libia están los franceses robando a los cuatro manos. Pero además, teniendo a la moneda francesa como obligatoriamente teniéndola en la reserva. Y en los países africanos, ¿quién emite la moneda? Francia. Entonces, hay mucho colonialismo. Y más tarde o más temprano, los pueblos se rebelan. Y hoy el pueblo francés, o la parte que está descartada del pueblo francés, le están haciendo pagar las condiciones que han vivido en este sistema colonial. ¿Y cuánto más le va a llevar a Inglaterra a pasar por lo mismo? Nosotros tenemos que ver el tema de la deuda. No habla de monedas. Hablemos de viandas. O cuántos litros de leche nos cuesta cada pago que estamos efectuando. ¿Cuántos millones de litros? ¿Cuántos millones de niños alimentaríamos con esas viandas o con la leche? ¿Vos qué pensás sobre la doctrina de deuda soberana? ¿Cómo que las deudas de los estados no pueden ser consideradas como deudas privadas, como lo hizo Griesa y ese tipo de cosas? Bueno, ahí hay, en los últimos 20 o 30 años, ha habido una desviación de la justa doctrina internacional. y ha habido varios funcionarios y ideólogos de esto. Yo recuerdo hace muchos años a Cunifer Raffer, un austríaco, que pretendía que las deudas eran comerciales. Eran entre dos personas jurídicas de igual dimensión. Y entonces, podíamos ir a la quiebra, si no pagábamos. Yo recuerdo que en el año 2002, cuando recién estábamos, se estaba secando la sangre de los argentinos muertos en el argentinazo de diciembre del 2001. Bueno, los primeros días de febrero, se realizó en Londres un congreso mundial para tratar la deuda externa argentina. Lo organizó Jubileo 2000. Jubileo 2000 invitó a algunos argentinos a ese congreso. Algunos de ellos, ya fallecidos, por los cuales, voy a omitir el nombre. Otros todavía están dando vuelta y queriéndonos dar explicaciones y clases de morales. El agente de julio 2000 señalaba que la República Argentina debía ser tratada como una quiebra comercial. Pero el auditor de la quiebra no podía ser el FMI porque no podía ser juez y parte. Entonces proponían al Tesoro Británico para ser el auditor de la deuda argentina. En una quiebra comercial, cuando hay continuidad del quebrado, se organiza la empresa o el quebrado al solo efecto de pagar la deuda. Es decir, que si nosotros entrábamos en declaración de quiebra, la sociedad argentina iba a seguir existiendo, iba a seguir produciendo al solo efecto de pagar la deuda. Bueno, mucha diferencia con algunas de las cosas que están pasando. Y la diferencia está que, por ejemplo, para pagar la deuda, no iba a haber jubilaciones. Y no iba a haber ni cobertura médica. No iba a haber gasoducto en esta arquina, ¿no? Quizás también vos tampoco. No, no, no. El gasoducto iba a estar absolutamente para recoger los fondos para pagar la deuda. Algo de eso está pasando. Sí, seguro. Pero, por eso están las apariencias de los que tratan de que no pensemos en esas cosas. ¿Eh? Porque le es muy incómodo. Yo recuerdo que el gran Raúl Escalavino Ortiz, en un capítulo de Política Británica en Río de la Plata, en el año 38, el capítulo de la Política Visible e Invisible. Yo trato de que mis alumnos lo lean en clase. Y ahí don Raúl Escalavino Ortiz, haciendo una revisión de la historia económica argentina, demostraba que Argentina, cuando adoptó el cultivo de este rigo, se pensó que íbamos a poder pagar la deuda. porque estábamos agregando un elemento de exportación, aparte de la carne y el cuero. Entonces íbamos a tener otra canasta más de donde poder recuperar los recursos. Y don Raúl Escalavino Ortiz mostró, en aquel Política Visible e Invisible, cómo fueron subiendo los intereses y los cargos que tenía la deuda externa, para que esa nueva fuente de riqueza quedara en manos extranjeras. Y el fruto de esa riqueza quedara en manos extranjeras, y la deuda, en vez de disminuir, creciera aún mucho más. ¿Vos hablás algo así como Cargill, Dreyfus y Bungibor? Que Bungibor no está constituida ya en Argentina, algo así. Como que ellos tienen... Claro. Sí. Claro. Ahí se termina de constituir, de ampliar el negocio de los exportadores. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando discutamos qué pasa con el litio, qué va a pasar con el gas. ¿Quién se va a quedar con esa riqueza? ¿Y para qué queremos esa riqueza? ¿En qué la vamos a aplicar o utilizar? ¿Va a ser para viajar a amar nuevamente la República Argentina y dotarla de recursos para un plan económico de liberación? ¿Vamos a tener un nuevo plan quinquenal basado en la realidad? ¿O no creemos en los presupuestos y no creemos en el planeamiento y no creemos en rendir cuentas de esa enorme riqueza que se va a producir? Bueno, acá estamos propiciando un informe mensual sobre tres aspectos. O sea, consideramos que los gobiernos deben informar a la ciudadanía sobre la riqueza alimenticia, es decir, los recursos agropecuarios, cuál es su manejo, el tema del contrabando de la evasión, pero más que todo, cómo se forma la canasta de nuestros compatriotas, la nuestra, porque nosotros somos orgullosos de ser parte de nuestro pueblo argentino, no hablamos de el argentino, la argentina, como hacen los traidores. Y entonces queremos que haya un informe sobre la riqueza alimenticia, sobre la riqueza minera mensual al pueblo, a nuestro pueblo, y qué se hace, ¿no? Obviamente, y sobre el manejo del agua. O sea, consideramos que hasta tiene que ser constitucional el tema, que nuestro, todos los gobiernos estén obligados a informar a la ciudadanía sobre esos tres aspectos mensualmente. No sé si vos lo compartís eso. Sí, yo comparto, y esto nos lleva, por ejemplo, a hablar todo el agua, es decir, yo le puedo creer que vamos a un camino de independencia cuando no resolvimos el tema del Paraná, cuando no disponemos de los elementos para crear el canal Magdalena. Puedo creer en una minería donde no tenemos control y solamente nos manejamos con las declaraciones juradas que firman sin ningún tipo de control las empresas del Commonwealth que explotan nuestras riquezas. Muy bien establecido. Las empresas canadienses y australianas tienen capitales ingleses. Que se dejen de joder. Vos sabés que lo dijimos nosotros en la Secretaría respectiva, ¿eh? Una vez nos dijeron, y esto te lo quiero compartir con vos, nos dijeron, bueno, pero no queremos ser capitalistas. Disculpadme, ser capitalistas no es que te vengan a robar de afuera. ¿Qué tipo de capitalismo es? Ah, entonces, este, ¿cómo puede ser? Chile se maneja con la riqueza del cobre, pero parece que el cobre está solo del lado de la cordillera, de este lado nunca hubo. Sí que hay. ¿Y el oro? El oro, uh, uh, uh. ¿Te acuerdas que lo manejaba Coan durante la época del menemismo? Que nunca se sabía. Ups. 70 toneladas de oro anuales se producen, lo que se sabe. 70 toneladas de oro. Bueno, imagínate 70 toneladas en el Banco Central. ¿Con qué motivo me vas a aumentar los precios? Si la moneda es firme y sólida, y está respaldada en oro. La tienen que robar para seguir robando a través de la inflación. Pero si nuestra moneda es sólida, ¿con qué argumento va a aumentar los precios? Sin duda alguna. Yo te quería hacer una pregunta. Pus al tema de la asunción de deuda, yo soy abogado, ¿viste? Sabemos lo que significa asunción de deuda. Y el manejo de Guzmán, ¿lo ves parecido al cambio de deuda del plan Brady? El plan Brady fue peor por las estafas que se cubrieron. Ah, y los intereses. Sí, sí. No, no, porque el plan Brady vino a cubrir una vivada del gobierno radical. El decreto 249 y 274 del año 85, firmado por Alfonsín, Churri y Broderson, Broderson como secretario de Hacienda. Un decreto lo tenía que firmar el presidente y el ministro de Economía, pero le hicieron firmar a Broderson también, como para que le diga las patitas o las manitas firmadas. Esos dos decretos refinanciaron la deuda que teníamos en 22.000 millones de dólares. Los bonos que se entregaron eran bonos... Hasta ese momento la deuda era entre un deudor y un acreedor. Después, en otro momento hablamos si el acreedor existía o no. O sea, alguna vez había ingresado los fondos a la Argentina. Que eso no se pudo probar. Pero era entre deuda y un acreedor. Cuando en el año 85 se cambió. Y se emitieron bonos indominados. Es decir, le entregaron una serie de bonos, pero que no estaban a nombre de ninguna persona. Con lo cual era muy fácil poder comercializarlos y venderlos porque no estaban a nombre de nadie. Y era más fácil, de alguna manera, perder el hilo de quién compraba y quién vendía ese bono. Hasta que en febrero de 1989, en la bolsa de Taiwán, se cruzaron dos bonos argentinos con el mismo número. Qué curioso. ¿Cómo puede ser? Bueno, la realidad es que el señor Rodgersson y el gobierno radical entregaron bonos. Y le entregaron al Comité de Bancos, que era la que administraba los fondos en Argentina. Pero además, emitieron y pagaron otras deudas más. La realidad es que la Argentina, para mejorar sus cifras, duplicó y triplicó los bonos con el mismo número. Cuando se investigó esto, se lo llamó a declarar al señor Daniel Marx, que era el negociador, o curiosidad, hoy también el negociador. Pasan los años y los personajes siguen siendo los mismos. Y tiene una comisión de la Gran Siete, los negociadores, creo yo, ¿no? Sí. Como el primo de Caputo, que era el negociador de la deuda de las provincias. 60 millones de dólares cobró él. Claro. Pero eso es... Si usted puede refinanciar la deuda, pero la comisión se la pagan descontado. No tiene que esperar a que venza los bonos. ¿Quién lo dice? Esa era Joseph Stiglitz, en el malestar de la globalización. Es un libro en el cual cuenta que la cara que ponían los funcionarios, no habla de qué país, cuando le dicen que tenían que cobrar la comisión, y la comisión la cobraban de efectivo. en un banco suizo. Bueno. Volviendo al caso. Daniel Marx, cuando fue a declarar, tuvo que declarar juzgado, dijo, a mí no me cabe duda que el gobierno radical, fue de la parte del gobierno radical, duplicó, triplicó, y hasta, en algún caso, cuadruplicó los bonos. Pero no tengo ninguna prueba, ni las vamos a poder tener, porque todos esos bonos se cargearon y quedaron en poder de los bancos acreedores en el TAMBRAILY. Entonces, en el año 92, para borrar todas las pruebas, los bancos se quedaron con esos bonos y emitieron nuevos bonos dentro del TAMBRAILY. Con unos intereses terribles. Pero además, con una cláusula, que yo lo traje lo publiqué en el libro El crimen de la deuda, y lo publiqué porque cuando yo presentaba el libro, la gente me miraba raro, que estaba exagerando. Entonces, en la segunda y la tercera edición, publiqué en el acuerdo a BRAILY esas cláusulas. ¿Qué decía la cláusula? Dos cláusulas. La primera, que si había controversia en las cifras, entre el deudor y el acreedor, era marido en la del acreedor. Y segunda cláusula. Cláusula que justifica por qué en todos los juicios de los fondos buitres presentan bonos de la serie el acuerdo. El acuerdo dice que la República Argentina renuncia en todo el tiempo y lugar a cualquier fallo que en cualquier parte del mundo pudiera serle favorable. Dios mío, eso se llama leonino, eso no, es totalmente contrario a derecho, eso es imposible. Eso es política internacional, eso no es derecho, eso es política internacional, es decir, el poder que te lo impone, eso no tiene sentido, no tiene lectura jurídica. Por eso todos los fondos buitres tienen algún bono del Brady porque dentro del paquete tienen esa cláusula y la ejecutan. Ahora, ¿quién fue el estudio de abogados norteamericanos que nos asesoró en el plan Brady? El estudio que edicó a Taylor Hamilton. ¿Quién nos defendió en el juicio del fondo buitre? Cleary, Lottin y Hamilton. ¿Quién nos defendieron con los bonos renegociados por Guzmán? Cleary, Lottin y Hamilton. ¿Y quién dice que hay que hacer en Argentina? Goldman and Sachs. Estamos todos... Bueno, el Goldman and Sachs ya nos pone los presidentes del Banco Central. Sí. Cosa que hay que... Es la realidad de la dependencia, la conciencia de la dependencia que es lo que tenemos que tomar. Che, te quería decir primero gracias por acompañarnos, que te mejores del catarro, de la tos. Si venís por Buenos Aires te queremos ver, queremos compartir la mesa con vos, con varios veteranos de guerra. Y este... ¿Qué le dirías así, de modo sintético, porque estamos al final del programa, al votante? ¿Qué le dirías qué es lo que se tiene que fijar en quién va a votar? Digamos. Se tiene que fijar quién realmente... Primero, quién tiene coherencia de vida. Primero que nada, que el voto en blanco, por más enojado que uno esté, no es lo más conveniente, porque le deja las manos libres a los opresores. Ver que hay en sí una casta que son el club de los endeudadores. Esos endeudadores pueden prometer lo que quieran. No lo van a cumplir y van a enterrar la República Argentina aún más. En principio, nosotros lo llamamos los libertarios, pero cambiemos, pero también, bueno, hay alguna gente que hay que estar observando y en su momento contestar en el campo nacional y popular también, ¿no? Salir leal. Claro. Hay que... Ahí tenemos, bueno, masa, bueno, no lo pueden, no pueden tragar el sapo de masa. Bueno, ahora lo tienen a Grabois, pero resulta que tienen lista única. La única que van a definir es la cabecera de la elección. ¿Dónde están los candidatos a diputados de Grabois? Y dentro de la lista de masa. Sí, son luchas internas que va a haber que dar sí o sí, son contradicciones que siempre ha tenido el campo nacional y popular, hay otras propuestas también en la izquierda y bueno, tendremos eso en cuenta y sobre todo al enemigo, ¿no es cierto? Así que... Tengo que tener claro que esto es una larga lucha. Sí. que nuestra debilidad es muy grande, pero no es cuestión de ponerle mayonesa al sapo para traérselo. Muy bien, buen concepto. Gracias, Néstor y espero que vengas por acá, por Buenos Aires para poder encontrarnos, ¿sí? Con tus compatriotas veteranos de guerra. Te mando un abrazo y que te mejores. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos por estar en nuestro programa.